Luego de que el Parlamento de Honduras aprobó un presupuesto electoral de 1.492 millones de lempiras, el Consejo Nacional Electoral convocará este domingo a elecciones primarias de marzo de 2025. La convocatoria la harán los consejeros del ente electoral en una cadena de radio y televisión a las 7 de la noche. Los partidos políticos pueden solicitar el 8 de noviembre la inscripción de sus candidatos para los comicios primarios, de acuerdo al cronograma del ente electoral. Los partidos libre, nacional y liberal participarán en las primarias, que no son obligatorias y son previas a las generales de noviembre de 2025. Los partidos en contienda escogerán el 9 de marzo de 2025 a los candidatos a presidente del país, tres vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes para el Parlamento local y 298 alcaldías municipales. Las próximas elecciones generales en Honduras serán las duodécimas después de que el país retornó a la orden constitucional en 1980, después de casi 20 años de regímenes militares y se celebrarán el 30 de noviembre de 2022. De las 11 elecciones celebradas desde 1981, cinco las ha ganado el Partido Liberal y cinco el Nacional, ambos conservadores, y con más de un ciclo de fundación y una libre. Esta convocatoria se produce en medio de una crisis política en Honduras, que ha escalado después de que la presidenta Xiomara Castro denunciara un intento de golpe de Estado, tras la difusión de un arcovideo que involucra a su gobierno, una tensión que se espera que aumente a medida que se aproximen las elecciones de 2025.